¡Hola! ¿Qué tal? Soy Melián y te doy la bienvenida al proyecto Ciencia Creativa. Aquí tengo un objeto de estudio de la naturaleza y otro objeto de estudio de la naturaleza. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comparar aleatoriamente dos hojas en nuestro reto del diario de naturaleza 10 días, 10 minutos. Recuerda anotar la fecha, la hora, algunos datos del tiempo, tener listos tus materiales, el cronómetro, algunos colores y puedes divertirte observando y haciendo todo el esfuerzo posible de hacer un registro interesante y bueno, interactivo en el sentido de aprender algo más mientras observamos la naturaleza. Voy a alistar acá el cronómetro para que podamos empezar. En 3, 2, 1, tiempo. Voy a dejar acá el cronómetro y quiero pedir su comprensión porque al momento de registrar no me percaté que no estaba visualizándose bien la cámara en este día 6 del reto. Así que voy a dejar algunas imágenes de referencia de lo que he ido trabajando en este tiempo de los 10 minutos. Y como indicaba anteriormente, estamos también en exterior, en una pared donde crecen estos dos árboles de ciruelo. Uno se ve más rojizo y el otro es obviamente más verde. Entonces estoy seleccionando una hoja que me llamó la atención de mi árbol 1, vamos a decirle así. Mi árbol de la izquierda que está siendo retratado en este preciso momento. Y mientras hago la ilustración me doy cuenta de los detalles que tiene el borde de la hoja, es decir, esos dientecitos que parecen los dientes de un serrucho, una sierra, pero que no son nada filosos. Y estoy capturando algunas estructuras de la nervadura, o bueno, en palabras comunes esas venitas que tiene la hoja. Y ahora voy a acomodar mi objeto de estudio número 2 para compararlo que ya a primera vista, que ya a primera vista vemos que sus hojas son más grandes y tienen diferente color. Eso es lo que quiero cautivar. También voy a dejar la imagen de referencia, puesto que por el ángulo de la cámara no me percaté que no se percibía todo de una manera correcta, pero yo agradezco de antemano la comprensión en este tipo de actividades, que al ser un ejercicio, al ser un reto, nos estamos adecuando a las circunstancias. También estoy siguiendo la forma de la hoja, que en primera instancia es más alargada en comparación a la hoja de la planta 1, esta es la planta 2. Y como indicábamos, tiene una diferencia en sus colores. Y aprovechando que está nublado y soleado al mismo tiempo, también podemos darnos cuenta que el sol es un factor muy interesante y le proporciona ciertos colores. Si observamos un momento la planta 1, donde le está llegando el sol, se ve incluso también verde, pero en los sitios donde hay sombra se ven tonos rojizos o marrones. Y este tipo de investigaciones pequeñas nos pueden ayudar a entender también la importancia de ciertos elementos que interactúan con la naturaleza. Ahora voy a medir mi hoja número 1 y voy a anotar los datos. Medir en su largo y la parte más ancha que tiene. Con mucho cuidado hago este ejercicio. Yo personalmente me gusta arriesgarme a hacer observaciones sin intervenir drásticamente o sin ejercer cierto tipo de presiones para yo ir adecuándome al cuaderno de campo. Es decir, no estoy extrayendo ninguna hoja. Podría utilizar las hojas del suelo, pero esta vez he preferido hacer este tipo de cosas para que tú también puedas ver qué puedes utilizar, qué estrategias también pueden ser más convenientes cuando estés haciendo tu diario de naturaleza. Y también estoy anotando con más detalle la forma que tienen los dientecitos de la hoja. Son apuntes en realidad aproximados porque recordemos estamos haciendo en un tiempo de 10 minutos. Y también los colores. Ahora paso a la hoja número 2 que observamos incluso en esta misma hoja. Todas son muy diferentes, pero nuestra hoja elegida aleatoriamente es esta y por eso la voy a medir. Como indicaba, tiene unas medidas mucho más que la otra hojita. Estoy dejando aquí de referencia también los apuntes que he ido tomando y que no se ven en cámara. Y también voy a registrar que la forma de la hoja comparando con la otra es un poco más alargada en la parte de la punta o el ápice. Y luego se va ensanchando y tiene esa forma circular. Ahora me voy a animar a pintar un poquito para capturar los tonos de la hojita. Y me gusta hacer el ejercicio de ir combinando los colores primarios para obtener tonos que me permitan aproximarme a la realidad y le den también cierta textura al dibujo que está tomando forma gracias al color. Y esto es también cuestión de práctica y de experimentación. No, no siempre sale exacto, pero una aproximación, mientras se realiza el ejercicio, nos ayuda a ver este tipo de experimentos, que también es un experimento. Vean cómo cambia, vean cómo el sol interfiere y donde se veía un principio más marro, ahora se ve de tonos más claros. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a darle color a la hoja elegida, que vemos que tiene tonos más amarillentos en la parte de las nervaduras. Pero luego tiene tonos más verduras, pero luego tiene tonos más verdosos en el resto de la hoja. Y es lo que voy a intentar. No he completado mi hoja número uno porque debido al tiempo quiero darle también más tiempo a esta otra hojita que voy coloreando. Y el tiempo se ha acabado. Voy a pausar. Se ha pasado bastante rápido, voy a observar una vez más hoja número uno y mi hoja número dos para ver si puedo aumentar algún detalle más. Que de momento creo hemos capturado en 10 minutos detalles bastante interesantes de comparación entre hojas. Uno y dos. Y vamos a completar en gabinete algunos detalles adicionales. Pero les muestro cómo ha quedado nuestra página. Nuestros apuntes. Me despido animándoles a que se unan al reto de los 10 días, 10 minutos. Y nos vemos en otro momento. ¡Chao! ¡Chao!